Muy buenas tardes amigos de YouTube, en esta oportunidad les voy a mostrar la desmagnetización de un tubo de rayos catódicos que puede ser un tubo de monitor de computadora o un tubo puesto en algún televisor en el cual se haya manchado y bueno, para que más o menos se entienda el plano general, vamos a empezar desde el principio con la falla que aún no está producida yo les voy a simular al chico con el imán, que es este que tengo en mis manos, apoyándolo y jugando con los colores y el efecto que hace el campo magnético del imán en la pantalla como pueden ver es algo bastante llamativo para un chico y se puede quedar un rato jugando o experimentando bueno, lo que hace el imán es lamentablemente impregnar el campo magnético en el interior del tubo haciendo que el haz de electrones después salga de su punto por la magnetización del imán propiamente dicho y este efecto va a hacer que se vean distintos colores, por ejemplo, caras azules, mezcla de... 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 bueno ver en un blanco minero que ver en un televisor o en un monitor semejante distorsión de los colores bueno, aquí entonces está la falla para solucionar este problema lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos otro campo magnético de una corriente alterna bastante importante y bueno, como la idea es solucionar los problemas con las cosas que tenemos en casa y sin gastar o sin andar recorriendo lugares que a nadie nos gusta y menos andar sacando el monitor, el televisor de casa para llevarlo a soportes técnicos, no? así que lo que vamos a hacer es lo que se me ocurrió a mí que sería muy bueno para ustedes la mejor opción es de algún amigo o vecino que tenga auto o vehículo pedirle un cargador de baterías de 3 o 5 amperes puede ser de una moto también porque más chico no va a ser suficiente para desmagnetizar yo lo que tengo de ocasión es uno de 5 amperes que es este que tengo acá lo voy a mostrar poquito porque está bastante deteriorado y entonces no quiero que me juzguen por la calidad de mi cargador de baterías pero como nos va a servir para cumplir el objetivo vale, vale lo que vamos a hacer es desde adentro, o sea del vidrio en espiral hacia afuera lo vamos a ir sacando y circulando para que el campo magnético haga su trabajo y no deje ninguna mancha vamos a darle una ayudita apagando el monitor un rato ahí y por qué hago esto? porque el monitor incluye un desmagnetizador pero el mismo es débil para hacer todo este trabajo que estamos haciendo ahora de cualquier manera ayuda a la desmagnetización así que apagamos el televisor tiene un circuito el monitor que cuando se corta la corriente se enfría y en frío el desmagnetizador vuelve a actuar un poco más rápido o sea, en otras palabras cuando encendes el televisor bueno, lo que hace el televisor es lo primero que hace es desmagnetizar un poco la pantalla cuando calienta el circuito ya no, desmagnetiza más entonces vamos a usar para ayudar en este caso a que la pantalla quede perfectamente limpia vamos a encender cuanto más se espera, el más frío mejor y bueno, ya vemos que el monitor está completamente desmagnetizado podemos dejar un ratito más fíjense bien los colores testérenlo con el rojo, el azul, el verde y si es un televisor enciéndanlo con la antena desconectada en modo lluvia que ahí se aprecia mejor si está todavía magnetizado o no bueno, espero que les haya servido pregúntenme abajo, no estapen nada no rompan nada no hay problema, contesto cuando puedo estamos en un taller que hacemos de todo desde reparación de PC, televisores, marketing y campañas publicitarias en fin, estamos para ayudarlos así que bueno, le mando un gran abrazo y estamos en contacto hasta cualquier otro momento así que bueno, le mando un gran abrazo y le mando un gran abrazo y le mando un gran abrazo